Como que te callo y te da pantalón, como que te callo y te da pantalón Como que te callo y te callo y te da pantalón Como que 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 te callo y te da pantalón Provócame chiquilla, provócame más Que somos un provocante, no nos da igual Provócame chiquilla, provócame más Ay, provócame, que yo te quiera más Ven, provócame, no te lo canto Yo no te lo canto, yo no te lo canto Para que no te lo canto Es una letra que yo quiero provocar Es una letra que yo te lo canto Provócame chiquilla, provócame más Provócame chiquilla, provócame más Ay, provócame, que yo te quiera más Cuando te lo canto, te pones a rezar Es una letra que te hagan cuenta Ven, provócame, no te lo canto Ven, provócame, toda la noche Provócame chiquilla, provócame más Que somos un provocante, no nos da igual Provócame chiquilla, provócame más Ay, provócame, que yo te quiera más Ven, provócame, que yo te quiera más Provócame a la voz Ven, provócame mi amor Probócame chiquilla, provócame a la fe Provócame a la voz ¡Vamos! 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 ¿ букв 2003 Sí! ¿위el Nomúsica ¿D Fiona es muy saliente ve? ¿Eso que are Lisagotовал la batteria 0,". En si muy saliente le tiene clairement précédente para todos los mesinos. Fui! ¡Vamos!